Ahora hablamos de la América. La única realidad es que llegaron los portugueses y el cuadro Escarlata tuvo mejor actitud y ganó. Esto lógicamente va a calentar el juego el próximo domingo. Cali con su vida y América que viene de ganar. Ahora, clásico es clásico. Los Diablos Rojos celebraron una victoria luego de tres fechas seguidas perdiendo en la liga. Con el nuevo cuerpo técnico portugués, América venció tres goles a cero al Boyacá Chicó. Cantidad de goles con él convertía desde el 14 de noviembre de 2010. En el triunfo Escarlata, el lateral Pablo Armero festejó su primera anotación en su retorno al onceno americano. Armero no celebraba con América desde el 1 de noviembre de 2008. En la victoria roja ante el equipo de Tunja, el delantero Cristian Martínez Borja anotó su gol 32 vistiendo la camiseta del equipo americano. Por su parte, el volante argentino Darío Bottinelli convirtió su tercera anotación con los Escarlatas. En la tabla de posiciones, Atlético Nacional es primero con 28 puntos, Deportivo Cali segundo con 25, tercero Atlético Junior con 23, cuarto Medellín con 22, al igual que el Once Caldas, sexto Atlético Huila con 21, Patriotas de Boyacá 20 y octavo Río Negro Aguilas con 20. América se mantiene en la casilla 18 con 13 puntos y dos partidos aplazados con Alianza Petrolera y Medellín.